Presenta Banco Formosa, confianza para tu vida Cuando hablamos de testigos en un tablero Y cuando hablamos de los nuevos tableros de instrumentos de los autos Quiero que sienta que el tablero es un amigo suyo y no un enemigo Hay personas que llegan al taller diciendo Se prendieron un montón de lamparitas, se prendieron un montón de luces Está todo pensado para que la conducción sea mejor Y para la seguridad sobre todas las cosas Por eso usted va a notar que cuando pone el contacto Se incienden todos los testigos luminosos Por lo menos por uno o dos segundos Y luego se apagan Y van a quedar los que son necesarios O los más importantes para el funcionamiento primario Pero hoy quisiera dejarle algunos tips acerca de Testigos que ya tienen que ver con la seguridad Que están pensados, que están ideados Para la seguridad de quienes se transportan Y por qué no también de terceros Testigos como el del sistema de airbag y pretensores Todo un sistema pensado para que los accidentes sean cada vez Cobren cada vez menos vidas Sistemas pensados para que cuando la persona tiene un accidente Se disparen las distintas bolsas Bolsas de volante, bolsas de acompañante En los vehículos nuevos tenemos ya airbags de cortina Airbags de asiento Todo pensado para que la persona pueda ser contenida Hay una ley física que dice que la energía no se pierde Se transforma Y si usted viene transitando Viene con cierta energía El impacto lo detiene Pero la energía en algún lado se tiene que ir En los vehículos de antes Esa energía se transformaba Y la recibía la persona Quizás rebotando contra el volante Rebotando contra una puerta Impactando contra el asiento En algunos casos hasta sin apoyo a cabeza ¿Se acuerdan? Hoy con el sistema de airbag Está pensado para que llegado el caso Que uno no quiere pero que está Llegado el caso del accidente La persona puede ser contenida Y esa energía puede ser absorbida por estas bolsas Manteniendo a la persona con el menor daño posible Todo este sistema de gestión Que permanentemente chequea la velocidad del vehículo Que permanentemente chequea quién está sentado En el asiento del conductor Y si hay o no pasajero Que permanentemente chequea Las fuerzas a las que es sometida el vehículo Para detectar la desaceleración brusca De un accidente Todo este sistema Tiene gestión electrónica Tiene sensores Sensores ubicados en los extremos de los vehículos Tiene una central electrónica Ubicada en la consola central O debajo Del panel frontal Y tiene también sus actuadores La bolsa de volante Como les comentaba antes La bolsa del acompañante Generalmente en el tablero frontal Y también los herbas de cortina Herbas de asiento Vehículos hoy de alta gama Tienen hasta nueve bolsas de airbag Toda esta gestión Tiene también una luz Y en algunos casos hasta dos luces Para chequear el funcionamiento Y contarnos a nosotros Cómo está funcionando Si su vehículo está Equipado con sistema de airbag Seguramente cuando usted prende el contacto La luz de airbag se va a encender Se puede encender en amarillo Se puede encender en rojo Esto va a durar tres minutos de encendido Y si el sistema está bien Si todo está ok Esta luz se va a apagar Si esta luz se apaga Quiere decir que el sistema está funcionando Que el sistema está disponible Ahí Potencialmente presente Para que llegado el caso Si el vehículo Considera que es necesario Se ponga en funcionamiento Ahora si usted viene transitando Y este testigo de airbag Se enciende Pudiera ser en amarillo Pudiera ser en rojo Dependiendo de la marca Esto le indica que hay algo anormal En el sistema de airbag Y por lo tanto El sistema sale de funcionamiento Hay personas que han venido al taller Preguntándome ¿Será que la bolsa puede explotar sola? ¿Será que los cinturones pirotécnicos Se pueden accionar solos? De ninguna manera Lo que el sistema le está avisando Es que porque detectó alguna avería Sale de funcionamiento Esto es una condición de error y seguridad Frente a algo anormal El sistema deja de gestionar Y se pone en emergencia De nuevamente Si usted La luz esta del airbag Se la enciende Mientras el vehículo está transitando Sepa que el sistema dejó de funcionar Hay una segunda luz de airbag Que algunos vehículos equipan Y tiene que ver con el airbag del acompañante Marcas como Peugeot Como Fiat Le dan la posibilidad De que usted Deshabilite el airbag del acompañante Ya que si va a viajar solo No tiene sentido Que vaya este elemento accionado Entonces usted Con la misma llave del vehículo Lo puede desactivar Esta segunda luz Le va a indicar Cuando el airbag del acompañante Está activado Y cuando está desactivado Pero Solo les recuerdo Si este testigo de airbag Se asciende Cuando pone el contacto Y pasado 3 segundos Se apaga Su sistema está trabajando Perfectamente Pero si la luz del airbag Sigue prendida Si la luz del airbag Sigue iluminándose Parpadeando O fija Cuando el vehículo ya arrancó Y usted está transitando Su sistema de airbag Está inhabilitado Por una cuestión de seguridad Nuevamente Visite al especialista Haga el diagnóstico correspondiente Si amas tanto a tu vehículo Y lo cuidás Porque sabes que te ha costado Entonces Deja en manos de profesionales Que se preparan Y capacitan Para darte soluciones concretas Con eficacia Y responsabilidad Taller Kraber Soluciones profesionales Para el automotor Ahora En la esquina más industrial De Formosa Sabes por qué También te recomiendo Porque la honestidad Los distingue Ahora entendés Por qué todos eligen Taller Kraber Tu vehículo está en buenas manos Taller Kraber Libertad 617 Casi Saavedra La esquina del número 1 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 Gracias por ver el video. Como segunda oportunidad nos gustaría presentarle el Nissan Sentra. Nissan ha hecho una gran apuesta en esta plataforma porque, como le había comentado anteriormente, las marcas están haciendo una gran apuesta en lo que es la plataforma SUV. Nissan, en cambio, ha invertido todos sus diseñadores, todos sus ingenieros, en seguir apostando en el Nissan Sentra, que es un sedan. Este vehículo contará con un motor en todas sus gamas 2.0 NASTA. Vendrá con caja automática SBT y, si no, una caja manual de 6 velocidades. La caja automática adquirirá, la persona que adquiera este vehículo con la caja automática vendrá con levas al volante. Es un poquito más deportivo en la ruta, es como una posibilidad para jugar, entre comillas, con la caja de cambio. Esta plataforma, este sedan, ya se puede adquirir en las concesionarias a partir de mitad de año para adelante. Y es una gran oportunidad para las personas que quieren viajar, que quieren hacer trayectos largos. Es un vehículo que tiene el centro de gravedad más bajo, nos permite ir a una velocidad mayor y en las curvas tomarle una mejor posición. Este es el vehículo Nissan Sentra. Sego Multimedios. Somos una compañía que brinda soluciones y servicios en comunicación, comercialización, gestión y asesoramiento para industrias, empresas, productores agropecuarios, productores agrícolas, profesionales, asociaciones empresariales y asociaciones rurales. Sego Multimedios. Innovación y tendencias. Gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das. Venimos conversando sobre cómo ser de las personas que hacen que las cosas pasen. Cómo ser de las personas que nos hacemos cargo de nuestro destino y vamos por la mejora. La mejora continua. Un concepto que me encanta y que estamos aplicando también en el taller. Quiero dejarle algo más. Hemos charlado sobre dejar la queja. Hemos conversado algo sobre dejar el pasado. Quiero conversar algo sobre dejar el miedo. Vio que hay cosas que a medida que son de mejor calidad hasta podemos encontrarlas con un sello de garantía. Y para nosotros es importante y satisfactorio encontrar en algunos artículos un sello de garantía. Porque sabemos que nos garantiza que lo que el producto dice que nos va a dar como servicio lo vamos a obtener. Mire, acá en la imagen usted va a ver un sello de satisfacción 100% garantizado. ¿Sabe qué? Porque la manera más eficaz de garantizar el estancamiento es el miedo a arriesgarse. ¿Usted quiere 100% garantía de quedarse estancado? Bueno, aferrese al miedo. El miedo nos estanca. El miedo nos frena. El miedo no nos deja avanzar. Alguien dijo que esperar a tener garantías tangibles de que algo saldrá bien puede hacerle perder tiempo y oportunidades valiosas. Cuando nosotros esperamos tener todas las garantías y todas las seguridades para poder avanzar, lo más probable es que no avancemos. Lo más probable es que nos quedemos. Lo más probable es que, mire, conoce gente que le tiene miedo al agua y no se baña. Si usted disfruta de la pileta, si usted alguna vez disfrutó de un río, si usted alguna vez disfrutó del mar, sabe todo lo que esta persona se está perdiendo. Pero sabe porque decide quedarse estancada por el miedo. Y como ese ejemplo, ¿cuántas otras cosas a usted pudieran venirse a la mente en este momento? Pero el miedo a asumir un riesgo, el miedo a avanzar sobre lo desconocido, nos quita la posibilidad de avanzar sobre oportunidades valiosas. Por eso, si esperamos a tener garantías tangibles, probablemente nunca avancemos. Tenemos que mantener bien cerrada, pero como esta imagen, con candado y con cerrojo, cualquier puerta de nuestra vida que le quiera abrir espacio al no puedo. No tenemos que permitirnos el no puedo, porque nosotros podemos. Porque si somos capaces de pensar, es porque somos capaces de hacerlo. Si somos capaces de imaginarlo, es porque lo podemos llevar a la práctica. Existen dos clases de riesgo. El riesgo emocional y el riesgo racional. El riesgo emocional es solo corazón y sentimiento. Y eso, la verdad, que es peligroso. Enfrentar un riesgo desde el corazón y desde el sentimiento es peligroso. Lo más probable es que fracase. Pero lo otro es un riesgo racional, que tiene que ver con lo que usted internamente siente, con lo que usted internamente piensa, sabe de usted y anhela hacer. Cuando uno enfrenta un riesgo desde lo racional, lo más probable es que encuentre lo que deseaba, que alcance lo que esperaba. Helen Keller, una importante escritora, dijo, ¿por qué contentarnos con vivir a la rastra? Cuando tenemos el anhelo de volar. Y esto tiene que ver con la razón. ¿Por qué si soy capaz de imaginarme volando? ¿Por qué si soy capaz de imaginarme volando, voy a vivir a la rastra? ¿Por qué si soy capaz de imaginarme haciendo tal o cual tarea, me voy a quedar con las ganas? ¿Me voy a quedar con la ilusión? Tengo que animarme al riesgo. Tengo que animarme a avanzar. Correr riesgo es esencialmente librarse del miedo al fracaso. Cuando nos arriesgamos, es porque nos fuimos al fracaso en su justo lugar. Y preferimos arriesgarnos al éxito, a alcanzar, a lograr, que frenarnos por miedo al fracasar. ¿Cuántas personas conocemos que nunca avanzaron por miedo? Alguien dijo que el lugar con mayor potencial en una ciudad es el cementerio. Por la cantidad de gente que pasó en el mundo y no hizo lo que anhelaba hacer. ¿Por qué? Por miedo. Por no arriesgarse. ¿Cuántos cantantes nunca cantaron? ¿Cuántos escritores nunca escribieron? ¿Cuántos músicos nunca tocaron? ¿Cuántos gimnastas nunca practicaron? ¿Cuántos profesionales nunca desarrollaron? Lo que anhelaban, lo que tenían adentro, pero no fueron fuertes y prefirieron quedarse estancos. Si hablamos de mejorar, si queremos mejorar, tenemos que poder dejar atrás el miedo, tenemos que poder separarnos del miedo y animarnos a tomar el riesgo. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. ¿Quieres saber hasta dónde puede llegar? ¡Anímese! ¿Quieres saber hasta dónde es capaz de hacer? ¡Anímese! ¡Sálga hacia adelante! ¡Vaya hacia adelante! ¡Busque más! ¡Anímese! El riesgo existe y en todas las cosas existe. Pero si tomamos un riesgo racional, no desde la emoción, pero un riesgo racional, pensando en lo que son nuestras capacidades, en lo que tenemos para hacer, en lo que de verdad nos gusta hacer, lo que tenemos como propósito a hacer, seguramente podemos alcanzar el éxito lo que emprendamos. El miedo se define simplemente como una emoción. Las emociones las tenemos todos. El miedo es una emoción mundial, digamos, porque es humana. Todos los humanos lo tenemos. Está mal que la tengamos, porque, ¿sabe? Tiene que ver con nuestro instinto el miedo de supervivencia. Y el miedo es el que nos preserva. El miedo es el que nos dice, no, este precipicio es peligroso, hacete para atrás. El miedo es el que nos dice, la corriente de agua está muy fuerte, no avances. El miedo es como, es un instinto, tiene que ver con el instinto de supervivencia. Pero, si nosotros lo podemos entender, si lo podemos entender, lo podremos vivir como una emoción, pero también lo podremos superar para que no nos frene, para que no nos detenga. Entonces, ¿me anima a que entendamos un poquito el miedo? Si entendemos, entenderlo el miedo implica, en primer lugar, percibirlo. Lo que hacer es percibirlo y ser conscientes de que en realidad existe. En segundo lugar, tenemos que identificarlo. Es sano ponerle nombre, es sano definirlo, es sano blanquearlo para con nosotros. Tengo miedo a esto, porque de esa forma lo podré entender y lo podré transitar. En tercer lugar, tenemos que sentirlo, notarlo, no luchar para evitarlo, transitarlo. Desde el coach, hablamos de esto, ¿verdad? Transitar la emoción. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Transitarla. No solo percibirla, identificarla, sino también transitarla, no evitarla. En cuarto lugar, para entender al miedo, tenemos que escucharlo. Las emociones nos aportan información. El miedo nos da información. Por eso no tenemos que eludirlo, no tenemos que hacer de cuenta que no está. Pero a esa información la tenemos que canalizar positivamente. A esa información la tenemos que canalizar para nuestro bien, para nuestro avance, no para que nos detenga. Y en quinto lugar, queremos entenderlo al miedo, tenemos que dejarlo ir. Una vez que la emoción ya aportó la información, tenemos que dejar que se vaya. No podemos vivir en un estado de ánimo miedoso. Tenemos que asimilar la información que el miedo nos da como emoción, pero una vez que lo asimilamos, dejarlo ir. Y de esa manera poder avanzar. De esa manera poder crecer. De esa manera poder mejorar. ¿Se acuerda cómo empezamos uno de los primeros segmentos? ¿Quién no quiere tener éxito? ¿Quién no quiere mejorar? ¿Quién no quiere poder a fin de año mirar para atrás y hacer un balance positivo porque avanzó, porque creció? Todos lo queremos. Pero a veces no somos conscientes de aquellas cositas que nos frenan. Quejarnos permanentemente nos frena. Pensar en el pasado de manera equivocada nos frena. Y tenerle miedo al riesgo, sucumbir ante el miedo, también nos frena. Por eso tenemos que entenderlo, poder ponerlo en su justo lugar, dejarlo ir y avanzar hacia adelante. El señor Dale Carnegie, un famoso escritor de libros, dijo en uno de sus libros, la inacción cultiva el miedo. Cuando usted se queda quieto, cuando usted no hace nada, cuando usted no avanza, cuando usted no enfrenta, a lo que pudiera ser su miedo, su gigante, cuando usted se queda quieto, cultiva el miedo. Ahora la acción cultiva la confianza y el valor. Si usted quiere conquistar el miedo, no se quede sentado en casa pensando ello. Salga y ocúpese. Nuevamente, la decisión es suya. Nuevamente, digamos, la responsabilidad es suya. porque yo no puedo superar sus miedos y usted no puede superar los míos. Quiere ser de las personas que hacen que las cosas pasen. Quiere ser de las personas que mejora continuamente, que avanza, que va y que conquista cosas. no solo tendrá que dejar de quejarse, no solo tendrá que dejar el pasado o mirarlo de manera positiva, sino que también tendrá que dejar el miedo y asumir riesgos. Espero le sea útil, lo espero en la cima del éxito. Muchas gracias y hasta un próximo segmento. ¡Suscríbete al canal!